Concepción y Diseño Mecánico Curso Introducción a la Ingeniería Mecánica Concepción y Diseño Mecánico El proceso de diseño de ingeniería es un proceso utilizado por los ingenieros para ayudar a desarrollar productos con mayor facilidad mediante el uso de softwares que nos ayudan a realizar diseños más fáciles, más rápidos y más versátiles El diseño es un proceso de configuración mental el cual busca una solución en cualquier actividad que nosotros queramos crear El proceso es un conjunto de operaciones o una serie de tareas relacionadas La norma guía BDI 2222 o 2221 es una metodología para el diseño de máquinas la más básica de las normas que nosotros podamos iniciar en el diseño y concepción mecánico Proceso general para el diseño ¿Qué es lo que primero tenemos que tener? La comprensión de la solicitud ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que necesita que nosotros diseñemos? Luego vamos a ver las posibles soluciones que nosotros vamos a brindar frente a ese problema Luego vamos a elaborar un proyecto y por último vamos a ver todos los detalles que necesitamos para esa problemática El proceso de estallado es un proceso un poquito más amplio más estructurado Acá por ejemplo podemos ver ya nuestro problema ¿Cuál es el problema que nosotros queremos solucionar? o que nuestra empresa quiere solucionar Vamos a comprender la solicitud ¿Qué es lo que quiere realmente mi empresa? ¿Qué nosotros vamos a solucionar? ¿Cuál es la lista de exigencias? ¿Cuál es el plan de trabajo? Concepción de la solicitud Vamos a formar una matriz morfológica con conceptos de solución o con alternativas de solución Luego vamos a elaborar el proyecto Un proyecto preliminar y un proyecto definitivo Y luego podemos elaborar los detalles Planos de despiece Planos de fabricación Cálculo de memoria Y mediante todo esto vamos a llegar a nuestra solución óptima La reingeniería Es un análisis y rediseño radical Puede ser de la economía de los conceptos de los negocios de los procesos ¿Qué es lo que quiere lograr? Mejoras significativas ¿En qué? En costos En calidad En servicio o en rapidez La ingeniería inversa Nosotros nos compramos una lavadora ¿Qué hacemos? Desarmamos Despiezamos toda la lavadora y vemos cómo está estructurado cuál es la tecnología utilizada cómo fue fabricado Cuáles son los principales componentes Tipos de proyecto de ingeniería Tenemos la ingeniería directa que consiste en el prediseño el diseño básico un diseño final y la construcción o fabricación Esa es la ingeniería directa En cambio la ingeniería inversa ya venimos del producto terminado Vemos cuál es el diseño final cuál es el diseño básico y cuál es el prediseño Desarmamos todo con la ingeniería inversa Luego podemos tener la ingeniería directa y la reingeniería que es la reingeniería cambiar drásticamente lo que nosotros queremos por ejemplo los procesos queremos cambiar Ahí vemos la imagen en la pantalla por ejemplo es un componente de una máquina ¿Qué es lo que sucede con este componente? Se ha roto en la máquina Entonces nosotros ¿Qué proceso debemos hacer para reconstruir este componente mecánico? Entonces nosotros lo que podemos hacer es el trabajo de ingeniería inversa Con el trabajo de ingeniería inversa nosotros podemos otra vez hallar el diseño final de este componente mediante un software mediante un software específico por ejemplo puede ser el SolidWork para poder desarrollar este componente mecánico Soluciones El diseño Bosquejo o esquema que nosotros realizamos El proceso para que para hallar una solución frente a un problema Normas para el diseño La BDI 2222 o 2221 que nosotros podamos utilizar el tema de la reingeniería cambios drásticos en una empresa y la ingeniería inversa De un producto terminado podemos sacar sus diseños finales ¡Gracias!